¿Qué es el sistema de aireación a las compostas? Hay muchos parámetros variables, entonces de alguna forma es difícil tanto medir, por ejemplo, propiedades como la humedad de la composta, la porosidad, que van cambiando a través del tiempo. Estos programas que nosotros diseñamos nos permitieron de alguna forma calcular una caída de presión tal que permitiera una oxigenación en la composta para que los microorganismos que se encuentran ahí tuvieran una cantidad necesaria para poder sobrevivir y realizar sus funciones. En estas compostas se miden varios parámetros, entre ellos la caída de presión en las compostas, el flujo de aire, el oxígeno, la temperatura. Sin embargo, los instrumentos que teníamos al principio son demasiado sensibles como para poder introducirlos directamente en la composta, por lo que tuvimos que diseñar mecanismos necesarios para que estos sistemas nos pudieran dar mediciones precisas en la composta. Estas mediciones las hemos seguido a través de todos los días, durante la mañana, durante la tarde, donde cambian las condiciones tanto climatológicas como de la composta y hemos visto tanto el consumo de oxígeno como la variación de la composta desde una temperatura ambiente hasta una temperatura de aproximadamente 60 grados centígrados, 70 grados centígrados, que es necesaria para una pasteurización de la composta. ¡Gracias!